Música Tulso huripuro, tulso huripuroido Dio seho sude, para tanang tapuduri Odina, muasama, tungso mori, hotua Odina, paenai, pampainamon Na lagu Hodo madok tua Hodo madok na ujui Macai horong roham Macai horong roham tua Odina Didiado Nadi dok mi Hasia Odina Masa pata Tuo maa Jaito Hodo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!